¡Y entrando al mar! Está un poco duro Una boli Boli ya tiene experiencia de la concha No se puede ¡Vamos al agua! ¡Está clavado! ¡Está clavado en el cielo! Ahí no tiene que hacer nada ¡Impresionante! ¡Grabando un púquete! ¡Cógelo! ¡Está grabando! ¡Está grabando! Aquí estamos Ya hemos llegado Ahí tenéis la prueba De... Espera que no vaya Venga Y caminando poco a poco Increíble pero estamos en el mar ¡Arli! ¡Bueno! ¡Mítico! ¡Esto sí! ¡Hasta el mar! ¡Que no se diga eh! ¡Hasta el mismo mar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira! 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 ¡Pisando el mar! ¡Papá! ¡Mira! ¡Fuerda señores! ¡Tiene que hacer a la foto del sillón! Sí, sí, sí Sí, sí ¡Papá estar ahí para! ¡Espera! ¡Espera! ¡Gracias!